Según los expertos del INSIBUME, un nuevo frente frío afecta al territorio nacional. En algunos sectores del país, la lluvia sorprendió a los pobladores durante las horas de la mañana. Según informaron, la precipitación podría seguir durante la semana. Las temperaturas en la región del norte podrían ser de 28 a 30 grados centígrados. En el área del Caribe, franja transversal de 20 a 22 grados centígrados. Los expertos recomiendan a los guatemaltecos abrigar bien a los niños y adultos mayores para evitar enfermedades respiratorias. Preven que la velocidad del viento aumente.